El ex jefe de estado de Guatemala negó estos jueves haber ordenado masacres de indígenas durante su gobierno entre 1982 y 1983. ¡Loco! ¡Nunca! ¡Le sacaron el corazón del pecho! ¡Entiendes! ¡Le sacaron el corazón del pecho! Los soldados cuando llegaron a la mamá chiquita La agarrando a los pies La reclamando hasta el muro A la otra A palos de la matada Iba corriendo, corriendo, corriendo por las colinas Y de repente Sentía mojada la espalda Seguro me pegaron los soldados Seguro me dieron Corría con su niño en las espaldas Y la madre había dado a ellos ¡No olvido! ¡No perdono los comer chuchos! ¡Nunca procuro! ¡Nunca ordené! En la ventana Contra una baza Una eña O una delicia Nunca lo hizo Y de todo lo que ha dicho No ha habido ninguna prueba Evidencia de participación El jefe del estado de Guatemala Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.